Ah, ok, porque lo que vamos a hablar ahora es si tenemos rituales. ¿Por qué? Porque todo está relacionado con la neurociencia, no es tirado de los pelos. No, claro. ¿Entendés? Cuando vos pones tu energía en algo, inevitablemente lo atraes. Por eso le vamos a preguntar a Majo Arregui, el ritual de la miel y el vinagre, para atraer nada menos. ¿Qué cosa? El amor y la prosperidad económica, Majo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Armella? Muy bien. ¿Y vos? Súper, súper bien. Acá estamos junto a Catita y nuestro Loku, porque nos interesa muchísimo este tema, fundamentalmente porque está relacionado con la neurociencia, ¿no? No es así que algo tirado de los pelos. Contanos un poquito. Bueno, yo lo vinculé con la neurociencia. Hace muchos años que trabajo con neurociencia, sí me fui encontrando en mis investigaciones para mis libros y para mis prácticas con diferentes personas que yo llamo chamanas, que hacían mucho tiempo que practicaban algunas cuestiones que tienen que ver con la cultura y con la oralidad y con la transmisión. Y entonces encontré y me elevaron este ritual del vinagre y de la miel que durante mucho tiempo lo tuve guardado porque personalmente cuando lo usé fue altamente efectivo y todavía no sabía cómo darle un contexto mucho más serio y para que funcione y traigamos cosas buenas, ¿no? Y nos haga sentirnos muy bien. Vos dijiste hace un ratito, Ornel, algo súper espectacular y es que la neurociencia sostiene que la ley de atracción tiene que ver con aquello en lo que pienso yo atraigo. Lo que sucede es que es muy importante que yo pueda tener en cuenta que aquello que voy a pensar tiene una frecuencia, ¿sí? Es como nosotros que ahora estamos comunicados o cuando una radio la frecuencia se pierde. Si yo no estoy bien orientado sobre lo que quiero y lo manifiesto de manera correcta, no voy a estar haciendo el efecto deseado. Claro. ¿Me explico? Entonces es muy, muy importante. Aquellos que no saben manifestar. La manifestación. Eso, esa parte me parece interesante. Claro. Es muy importante saber manifestar porque el ritual del vinagre y de la miel que ahora cuando quieran lo explicamos tiene tres pasos. El primer paso es la limpieza, el segundo es la atracción y el tercero que está integrado a las anteriores, la manifestación de aquello que yo ya sé que está en mi vida y lo único que hago es jalarlo. Lo traigo hacia mí. Me encantó. Nosotros sacamos preparado un poquito de vinagre y tenemos miel y queremos escucharte porque lo queremos hacer, sobre todo pensando en eso, en focalizarnos para atraer el amor o más amor del que ya tenemos. Sí. Pero el amor no es solo con relación a pareja, puede ser amor y amistad. Ah, eso quería preguntar. ¿Es cualquier tipo de amor? En verdad, yo cuando enseño ritual, lo enseño con una frase de la neurociencia y de la epigenética de memoria celular que es para conectar con la frecuencia del amor. Entonces sí, Rodríguez, es cualquier amor, pero sobre todo la frecuencia vibratoria del amor que es súper poderoso. Qué lindo, me encantó. Bueno, y qué decirte, fundamentalmente en el país que vivimos, el tema de la economía, ¿no? Así que todas nuestras energías acá. Arranquemos cuanto antes, te lo pido, por favor, Majo. A ver cómo es. Bueno, 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 te los explico. Es muy importante que respetemos dos pasos primeramente. Tener dos elementos, cualquier vinagre. Siempre me preguntan, ¿es lo mismo de manzana? ¿Es lo mismo de alcohol? Es exactamente lo mismo, da igual. Y cualquier miel. A ver, algunos me dicen miel más líquida, miel pura. La miel que ustedes puedan obtener. Siempre les sugiero que sea una buena miel porque se lo van a untar en la piel. Y luego, el ritual, por unas horas, no van a poder ponerse ni crema ni perfumes. Entonces, la miel hidrata y hace una buena protección. Ah, espectacular. O sea, pero ponele, para embadurnarme a mí necesito cinco litros. No. ¿Por qué? No, de ninguna manera. Porque es mucho todo. Soy un montón, Majo. Pero esto del cuerpo, Majo, es... Es desde el cuello hacia abajo. Lo que yo hago habitualmente y recomiendo son dos cucharadas soperas de miel. Y lo que van a hacer es agarrarlo con la mano y lo van a pasar como si se pasara una crema. Pero siempre, siempre, de arriba hacia abajo, sin refredar. Esto no, ¿eh? No es como crema. Ah, ok. No es una exfoliación. Y mientras lo están haciendo. Ok, pará, yo tengo. Y mientras lo están haciendo, sí. Yo acá tengo el vinagre que un esfuerzo de producción lo ha traído maravillosamente preparado en un platito. Sí, gracias a la producción. No, chicos, nosotros si lo hacemos, lo hacemos bien, ¿entendés? No es un platito del perro de los recién de hipermascota, es un platito hondo. Sí, es de cristal, de cristal. ¿Sabés qué me hacía acordar, Majo? No sé si a vos te pasaba cuando eras chiquita. No se hace ahora porque sabemos que no es recomendable. Pero yo era de tener bastantes piojos. No. Y yo, mi mamá me ponía mucho vinagre. Me ponía mucho vinagre. Yo iba al colegio con un olor a vinagre y yo decía que no se den cuenta. Imposible que no se den cuenta con el olor a vinagre. Bueno, reír. En este caso, Ornella, no va a pasar eso porque un paso importante es que el vinagre debe enjuagarse. Y la miel también. No se deja en ninguno de los dos. Ah, claro. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, dos cucharadas soperas de miel. ¿Lo puedo hacer? ¿Puedo intentar hacerlo acá? Vamos a probar. Dale, lo voy a hacer en las manos nada más porque obviamente tengo un programa de una hora más, digamos. Sí, sí, y de ropa prestada y demás. Y de ropa prestada que no puedo devolver. Yo voy a calcular. Pero no comienzas por la miel, Ornella. Ay, ay. Perdón, Marco. Avisanos los pasos bien. ¿Por qué la ansiedad? Man, cómetelo. Para que te entras. Son dos pasos. Dos pasos. Dos pasos. Ya lo hice como el traste. Yo sé que vos podés, las mujeres somos capaces de esto y mucho más. ¿Vamos? Vamos. Sí, vamos. Dale, te escucho. Porque ansiosa. Ay, sí, la historia me vi. Entonces, lo primero que vas a hacer es untar, si ya tenés tus manos, untar con vinagre que lo podés rebajar, ¿ok? Sí. Podés mezclarlo con agua. Entonces vas a limpiar tus manos. Sí. Perfecto, maravilloso. Perfecto. Ahí no tenés para enjuagarte las manos, pero lo ideal sería enjuagar ese vinagre. Ah. Bien. No tengo. Bueno, mira, tengo mi botellita ahí, tírame agua. Sí, para. Sí. Para Majo, que estamos enjuagándonos. Una recomendación, por favor, para la salud pública. Ahí está. Sí. A ver, mucho cuidado si tienen alguna lastimadura en la piel. Ah, por qué arde. Por favor, sean cuidadosos. ¿Ok? El vinagre, ahí lo has puesto puro. No secamos. El vinagre debe ponerse, el vinagre se tiene que poner un poco rebajado. Perfecto. Listo. ¿Sí? Listo. Pero quizá una buena experiencia. Me encanta que todo esto no se sabe y está buenísimo que lo diga. Perfecto. Rebajado, entonces. Genial, Rodri. Vos tenés toda la onda, Rodri. ¿Vos viste los aportes que hacen? Yo no lo puedo creer. Todo esto te lo hago. Ok. Bien. Majito y después. Paso uno, perfecto. Genial. Paso dos. Sí. Ahora con la miel. Si lo vas a hacer entonces solo en tus manos, te recomiendo que lo hagas desde la muñeca, desde la palma de afuera. Sí. Desde la muñeca hacia la punta de los dedos y luego hacia adentro. Ok. Desplazándolo. Dale. Y pregunta, ¿esto también tiene que ser de arriba hacia abajo o no? Sí, sí. La verdad es que es la primera vez que lo vamos a hacer solo en las manos. Ajá. Entonces vamos a... De arriba para abajo. Ten en cuenta que la muñeca podría ser la cabeza, desde la cabeza hacia abajo a la punta de los dedos. Bien. Y mientras haces eso, Ornela, vas a decir el decreto. Yo enseñé uno, enseñé varios, pero por ejemplo, si lo que queremos es atraer el amor, lo que vamos a decir y la prosperidad, lo que vamos a decir es, en voz alta, acepto que al fin llegues a mí. 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 Acepto que al fin llegues a mí Acepto que al fin llegues a mí Y ahora lo enjuago Y ahora lo enjuago Con agüita, ¿no, Majo? Sí, con agua Che, qué linda que te queda la piel con miel No lo había visto nunca No lo hubiera pensado Es maravilloso Che, qué bonita La miel tiene unas propiedades increíbles Bueno, lo que sucede Ahora estamos en un programa Pero vieron que calmamos todos un poquito, ¿vieron? Sí, bajó la energía Sí, tal cual Ok, bueno Acá es donde aparecen los elementos mágicos Que hacen que las personas puedan comenzar a vibrar en una mejor energía Yo me estoy, como todos estamos pensando en lo mismo Todos nuestros pensamientos están enfocándose en la frase que yo dije Fíjense cómo modifica y se van a sentir mucho mejor Para que esto tenga resultado el decreto fundamental Los pasos y repetirlo A ver, cuando vienen a trabajar conmigo en asesorías Y hacemos reset y reprogramación Yo no lo doy durante 21 días consecutivos Pero si no hacen un trabajo de reset Con algún reprogramador Con alguien en neurociencias Lo van a hacer durante 21 días consecutivos Eso es porque después de 21 días lográs el hábito Tu cerebro lo incorpora verdaderamente Claro, claro Exacto, exacto Lo incorpora como hábito pero es mucho más que eso Nuestro cerebro lo que hizo fue generar una sinapsis tan completa Que se me hace imposible dejar de atraer lo que yo quiero atraer Ah, espectacular, me encantó Y esto lo tengo que hacer por 21 días repitiendo siempre esa frase ¿Una vez por día? Sí Sí, sí, en cualquier momento del día Algunos me preguntan a la mañana puedo porque trabajo de noche Sí, sí, en cualquier momento del día Lo importante acá es la mezcla, este matrimonio divino Del ritual y de la neurociencia Porque nuestro cerebro está diseñado para los rituales Ok, me encantó Más o acá preguntan al WhatsApp Perdón Sí, también se puede usar para las aberturas de la casa ¿Cómo? ¿La miel? ¿La miel del vinagre? ¿O qué cosa? Acá dice Hago una cruz en cada abertura de la casa para protección Y hasta el día de hoy me funciona Con miel y vinagre No, yo no hago rituales A ver, es Cuidado Yo trabajo con neurociencias Eso tiene que ver con rituales paganos Que no están intervenidos por una secuencia Si hay una creencia Y si le funciona Perfecto Genial Y eso, Majo, lo hacemos del cuillo para abajo, dijimos, ¿no? Todo el cuerpo Sí, exactamente Del cuello hacia abajo, todo el cuerpo Genial Queda la piel divina, ¿eh? Hermosa Sí, no, escúchame Mirá cómo queda Se ve mucho mejor Realiza el color, todo Me encantó Quedó divina Lo voy a hacer Es maravilloso Y además Es maravilloso El olorcito que te queda De la miel delicioso Me encantó Bueno, a ver Si estás en pareja Que me parece que escuché Recién que comentabas Que ya estás en pareja Y demás Sí Para las personas que ya están en pareja Antes de una maravillosa noche de amor Yo se los recomiendo Pero capaz que le decís Gordito, embadurname No, como Proponer un juego Y se pica Proponer un juego Eso puede ser Claro Eso puede ser Bien Es un maravilloso Para buscarle la vuelta Es que llevo casi 20 años, Majito Vos me entendés Pero estás segura gorda Y con vinagre Sí Embadurname con vinagre Hay tantas cosas que se me ocurren Que no podemos compartir Me encantó, Majo Lo vamos a poner en práctica Durante 21 días En cualquier momento del día Entonces Primero el vinagre diluido Y tener cuidado Que no tengamos alguna lastimadura Y después con la miel Siempre para abajo, ¿no? Siempre Exactamente De arriba hacia abajo Me encantó Lo vamos a hacer Sí En 21 días hablamos Dale Si es que seguimos acá A lo mejor estamos en Ibiza Bueno Yo te contacto desde donde estemos, bebé Me encantó Gracias, hermosa Bueno, gracias a ustedes Chau, Majo Gracias por la audiencia Chau, chau